Bueno mis amores, hoy es día sábado y estoy aquí chicas con mis plantas, miren el día está divino Yo por ahí le posteé en el estado de Instagram eso que se ve allá en la Sierra Nevada Y hoy he estado unos días súper súper viviosos y hoy Dios nos regaló este cielo divino aquí en la ciudad de Barranquilla chicas Bueno aquí tengo mi costillada, le quité, miren yo la tenía así por cuestión de espacio la tengo así Pero creo que la voy a dejar así chicas Y por aquí está la palma viajera que tengo una hojita nueva, por allá está la hoja de elefante y por aquí está esta lengua suegra Todas mis plantas hoy las voy a limpiar, por aquí está mi chica que me va a ayudar Y bueno lo que voy a hacer chicas es lo primero, este es el abono que yo le voy a agregar el día de hoy Pero voy a comprar la uria porque siento que con la uria esta planta a mí me, o sea se me ponía cada vez más linda Cada vez más linda Pero esto la verdad no sé, no me ha gustado esto Bueno lo primero que voy a hacer aquí chicas es que vamos a quitarle la serrín Voy a dejarla directamente con la tierra esta para que los nutrientes no se queden en la serrín sino que queden en la tierra Bueno chicos porque algunos días pues con la serrín se ponieron que colocar aquí y se fue para la serrín Sí, así que abre la bolsita Es que hay full full Vamos Voy a cerrar la ventana Vamos a cerrar la ventana de este lado Y vamos a ponerla así Sí Para que no se nos venga ¿Oíste? Vamos Vamos a la obra hija Vamos a la obra Bueno vamos Chicos para esto comer Vamos a abrir la bolsa Abre la bolsa Abre la bolsa Y voy Acercate más al acerrín Eso Así Le voy a sacar el acerrín chicas porque No sé se me ha metido cosas en la cabeza Y bueno Vamos a ver si funciona Si no vuelvo y le pongo el acerrín Así vamos a hacer Chicos esto hay que hacerlo un poco rápido porque los dedos se cansan Sí Vamos a hacerlo rapidito Espera Ábrelo 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 Eso Ya Ahora sí Siento que el nutriente va a bajar Ven Ven Todavía no Y cuanta ese te agarrasito Esto igual no lo voy a guardar No lo voy a botar Esto es a uno también ¿Por qué? Vamos a Porque quién sabe que lo podemos usar ¿Quién sabe? Sí Sí Podemos utilizar en otra planta Ajá Como la mía que podemos ponerle un poco Ay sí Vamos a ponerle ¿Ok? Es que la mía se está muy bien Sí Miren sus plantitas que apenas estaban haciendo Bueno pero ahí vamos ¿Oíste? Sí Vamos a hacer que revive Bueno chicas miren Ya aquí le removimos todas las cascaritas Igual quedaron unas pocas Pero bueno vamos a agregarle el triple quince Por aquí dice que hay que agregarle dos Dos cucharadas grandes Y mi hija Aquí está con sus dantes Dantes ¿Verdad? Vamos a hacer que todas estas plantitas hoy tomen su vitamina ¿Verdad? Hola amiguitos Suscriban al canal y den like Ok Bueno vamos a hacerlo Chicos les digo algo Es que yo a mí me gustan los elefantes por tanto Porque es mi peluche favorita y por eso me gustan los elefantes Mi mamá me regaló la planta ¿De hoja de elefante? Sí Aunque a veces le digo de corazón porque también es de corazón Ajá Aunque tenemos una de corazón y la otra es una de elefante Sí Bueno vamos a darle Vamos a ponerle esta taza Le vamos a poner dos Pero tiene que ser llena 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 Sí, así Y la esparce por todos lados ¿Así? Sí Por todos Por todos Pero no se la eches pegada a la raíz y no por aquí La orillita de aquí Eso Hola mis viajeritos Vamos a echarle a la coquilla a Adán también Sí Mira y aquí nos viene una hoja nueva Ay oye si tenía rato que esta No la limpiaba No la limpiaba No, 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 no me echaba hojita Es la última hoja hace como unos, como tres meses No Pero ya pronto ya, ya yo sé que ella con amorcito va a ponerse nuevamente Y hay que echarle agua Mira chicos Acá se nota que le echábamos agua porque está el agua como negra No, 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 ya esa le echamos agua Mira, échale la, la, el triple que dice, ya sabes con Que no se le pegue a la raíz, sino alrededor de todo esto Esto es un poco, un poco rarito porque está en todos lados su raíz ¿Verdad? Sí, échalo para acá, bebe rápido, rápido, rápido Eso, sí Ahora le echas aquí, acá, acá Ajá, como yo le hice Ajá Pero llénala toda Llénala toda Así Así Poquito, poquito, eso y allá Ahora falta allá Permiso Permiso plantas No me puedo dar porque estoy dando las plantas, ahorita las veo Listo Chicos les digo una cosa, van a hacer, ¿dónde está Dante? Dante está allá tomando agüita Está tomando agüita porque dijo que ella quería tomar agüita y nosotras después vamos a tomar agüita Bueno, ven, vamos por acá afuera Bueno chicas, imagínense que ahorita agregándole el triple 15 a esta, su mata favorita de mi hija, ¿verdad está? Sí ¿Cómo se llama? Se llama de elefante Hoja de elefante Hoja de elefante Hoja de elefante Le digo hoja de elefante porque esta ya le llamé hoja de corazón Ajá Descubrió que, ahí está, vamos a tener otra, 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 otra plantita de hoja de elefante, ¿verdad está? Y bueno, ya ella aquí le echó su triple 15, ahora vamos por cuál Por la hoja de corazón Vamos a ver ¿Esta se ve seca? Esta sí, esta está seca, mira, esta está seca, vamos a removerle la tierra un poquito, así Está seca porque no le podemos dar agüita porque estaba... No, sí, y porque como yo estaba enferma, entonces estas plantas no... Bueno, pero miren, ella está linda, mira, mira Y como yo me paso de agua, yo me paso del agua Tú te pasas de agua ayer Bueno, entonces, también vamos a hacerlo... Un poquito ¿Media cucharadita? ¿Media cucharada? ¿La pequeña o...? No, media, media, media ¿Está bien? Eso es mucho, dale media, poquito No, no, ven, vamos a cogerla bien ¿Por qué también? Mi mamá sabe porque yo no sé tantas cosas Ah, sí Así Y le vas a agregar aquí La mía sería poquita de esta porque mi mamá sin querer estaba, estaba aquí Y yo estaba así porque estábamos jugando algo y después la cayó porque cogió piedra, estaba jugada Bueno, entonces vamos a agregársela, ya sabes cómo, mira Ok, por acá, por acá, por acá, por acá Ok, ven, ahora ya te ayudo y se la regamos así Vamos a agregarnos Que no quede... Exactamente Perfecto Yo también te voy a ayudar Bueno, ya terminamos con esta Esta, ahora seguimos con esta Chicos, esta está muy, pero muy, muy larga ¿Por qué? Sí Pues porque esta era cuando yo nací y yo la vi Sí, esta mata tiene la edad tuya ¿De edad mía? Sí, ocho años ¿Esta fue la primera matita? ¿Ocho años? Sí Siete Bueno, siete, va para ocho ahora en diciembre Y esta, que ahí vamos, vamos poco a poco Vamos a darle... Bueno chicos, no sabemos cómo vamos a hacer con esta porque esta... ¿Cuántas plantas tiene? Sí, hay muchas hojitas nuevas, chicas Muchas hojitas nuevas y esta planta, mira, hay mucho tallo porque tiene las hojas muy feas Pero me alegra porque está, está floreciendo, está floreciendo, no, está renaciendo hojitas nuevas y esta también florece Chicos Vamos a agregarle... Chicos, denle un like para, para que tenga una planta más Eso, a darle un like Eso, vamos a agregarle... Y se suscriben para que esté bien Eso, vamos a agregarle media tacita No, esta no Media, media, eso así Así Ya sabes cómo, alrededor, esta tiene... Esta tiene mucha, entonces vamos a hacer con esta Exactamente O sea que la ponemos en un lado y las partimos Exactamente, con los dedos Igual ahorita nos van a... Mira, vamos a cogerlo con estos tres Así Y las partimos Vamos a parcirla bien Vamos a parcirla bien, porque eso está ahí como cogido nada más ahí Tienes que parcirla por todos lados Ok Entonces ahora viene, vamos a poner en el sol Y ahora viene la lengua de suegra Tráela para acá Eso todavía la tengo No, no sé por qué se llama lengua de suegra Porque está como lengua así Tiene la lengua larga Larga, por eso se llama lengua Lengua de suegra Porque está muy larga Eso Ahora traela para acá Listo Uy Y a esa le vas a dar una Una cucharada Una? Sí Sí, vamos a echarle una Ahí Dale, ponlo para acá Chicos, esta es una lengua de suegra Porque pica O sea, me puyó Pero no me va a dar una Esta será bastante ¿A todas? Sí Eso Ahora Este que me puyó Porque nacen con esta cosita Ajá Y por eso puyen Dale Para defenderse Bueno Y ahora Se la esparcimos por los dedos No sé cómo vamos a esparcirla Ay, claro mamá Así como la hemos esparcido Sí, pero Esto es más Estresante Mi mamá la va a hacer Sí Porque esto la echaste nada más en un solo lugar Ajá Tenías que haberla echado en varios Vamos a echarle otro poquito ¿En varios? Claro Así En varios puntos Uno aquí Otro aquí Y otro por acá Bueno Esperemos que esté bien Y tocan la campanita para que todas las plantas estén bien Exactamente Chicas, ahí mi hija va a agregarle ahora el agua a todas las plantas Primero comienza por la hoja de elefante ¿Hay que echarle cuánto? Echarle mitad Dale, 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 yo te digo No Es que los pichicos se pasaron de todo Dale, dale, dale mamá Échale más Están pasándose de todo el agua No importa, échale Oh ¿Así? No, échale más Tienes que echarle más Es que no quiero pisar a las plantas Ven No, tienes que echarle más porque ellas necesitan agua Ahora échale a la A la Mira aquí Aquí Eso La otra Ya no quedamos Bueno y ahora vamos a seguir con la limpieza de las hojas Vamos a agregarle bastante agua a estas hojas para que se pongan bien bonitas Y cojan una toalla Si tienen compañía se la ponen la cabeza por si se les pone Bueno, entonces ven préstamela No, yo quiero Sí, pero déjame y yo hago la que está más arriba Ok Bueno Vamos a limpiarla Yo me voy a hacerla con esta Y No, 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 con esta misma La limpiamos Para que ellas puedan hacer su fotosíntesis Tiene hechecitas Miren, esta hoja Ay, no sé Ahora tiene estas manchitas aquí Antes era muy linda Sí, ella ahora está en una transición Esperemos, primera vez que tengo esta mata vamos a ver cómo Cómo, cómo evolucionan Cómo es la primera vez Cómo es la primera vez podemos hacerlo linda para que sea mejor Sí Sin esas manchas que tienen alrededor Sí Miren esta Unas manchas Ven, tenme aquí Estoy limpiando las hojas Bueno, mi hija está grabando, no sé cómo van a quedar esos clips Espero que queden bien lina Ok, no Aquí estamos quitándoles Sí Todo el sucio Para que no sé qué Para que brillen Para que brillen Para que brillen Y no queden hojas muertas Es esa Ok Ahí está grabando Aquí está limpiando No te muevas mucho, ¿viste? Ok Vamos con aquí Y aquí mi hija chicas está Limpiando las hojas de costillada 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 Así se llama Porque es como la forma de nuestra costilla Exactamente Con esto me hemos cuento Y bueno, ya Creo que ya terminamos ahorita, ¿verdad? Te falta limpiar esa Y ya, terminamos Yo mientras voy a limpiar por acá Porque esto está sucio Oíste ¿Qué pasó? Está sucio Ah bueno, dale Bueno, ahora sí les doy por aquí La cara Voy a hacer una limpieza Así de relámpago, chicas Porque estoy lavando Donde mi hermana Todavía no nos está Arreglado Esa lavadora Ya no la vamos a poder Creo que arreglar Eh Tiene un daño fuerte Y lo que voy a hacer Es voy a medio barrer por aquí Porque hay mucho sucio Eh, sí Vete para allá Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han muerto de mamá. Arrote de fideo, ensalada de payaso. Nosotros lo hicimos así, ensalada de payaso. Carne guisadita con agüita. Lo mejor es que está delicioso, como dicen mi hija. Buen provecho, chicas. Y hasta aquí les dejo este vlog el día de hoy.